Siempre con la tuya mi friend, que hay balas que penetran tu piel No te estés guiando con el cel, ya te dije nadie está bien, nada bien Te dije que nada bien, nada bien, mueva el lujón que nada bien Dios mío protégeme Rueda con el carrito pa' atrás, rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guían estas ruedas, siempre con el carro pa' atrás Oye friend con el carro pa' atrás, en la movie de Chacal Rueda con el carrito pa' atrás Ningún guía hasta dice no, él va el tiro y cuero y cuero y él no cree en ninguna banda Ella sola no se manda, aprieta el castillo pa' formarle a cualquiera una demencia Ese vito y siempre actúa como fresa y cuando sale a la calle saca a su presa Tony quiebra el puse y nada bien, no estamos creyendo en policía, ningún bombo clap Un gatillero te aniquila, enseguida de segunda la gla, carro pa' atrás Van escuchando a Tommy Lee, a los Batman, esperando que solo llegue el chat Van dos en la lista y falta más Zulu, cuando fuma ese monstruo se apalúa Anda en coche, bomba, en bomba, en bomba Suena el cel, si eres serio te llamarán al celi Viene otro trabajo darle muerte al traidor Diez pies siempre como un bad boy Desde menorcito digo desde hace lanta y El aire no enseña su rostro No se muestra porque a él lo acecha siempre el killa Otro killa, ay Dios No se muestra porque puede aparecer en el prime time Prime time en primera hoja de día a día O en la crítica Tú solo oyes lo que estoy cantando Quédate tranquilo y solo escucha la cita Si juegas a papel de chata es peor Arrepiéndete y cambia tu vida Es mejor que tú busques de Dios Cuídate Rueda con el carrito pa' atrás Rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guían estas ruedas Siempre con el carro pa' atrás Oye un tren con el carro pa' atrás En la movie de Chauhtán Juncha, tú tranquilo y solo escucha la cita Preja, preja, pai, pai, preja, pai Y en la noche hay balacera así que rueda con tu maio Tal vez con la tambora, en muerte es homicidio En la calle es duro war time Solamente te digo que marques tu sai Porque el enemigo solo quiere buscarte pai Y piensas que la vida es un juego Mira como mataron a tu artista de nuevo Dios Rueda con el carrito pa' atrás Rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guían estas ruedas Siempre con el carro pa' atrás Black Community Crew MC D.P.E.O.P.E.T.I.T.O. La Tormenta Perfecta D.I.D.U.N.D.U.N.D.I.O.M.A.L.E. Yo Edgardo La Massima Da Fucho 507 D.I.K.E.N.R.O. Armandito Nini Yo Tony Macuto E Bubbles Yo Kofra Ferro New York Puma Le Chamo Le Chamo Rechen al San Por Cés Michael Bien Porta Wara Tato Wara Tato La nichts galera Gracias.